Hola chicos, ¿cómo están? Yo me llamo Vecinito de Hello Neighbor y pues vengo aquí a la ciudad a buscar a mi novia, a mi super novia ¿Cómo lo ven amigos? ¿Cómo lo ven? Yo me he transformado en el vecino del mal y vengo a buscar a mi propia novia del mal Así que chicos, todo mundo dejando 15.000 likes El vecino va a ir a buscar a la profesora, a la scary teacher de toda la vida Y aquí vamos a ir, obviamente nosotros somos superiores a todos estos tipos Estos no son nada para mi cracks, yo soy el mejor Y obviamente la profesora va a ver que yo soy un crack y que nadie me puede superar Así que vamos a ir a por ella, vamos a conquistar su corazón Porque el vecino del mal es el mejor crux Es que tú nada más mira esos bigotes, mira esos ojos verdes, esos ojos hermosos y maravillosos bro Mira ese pelo, ese pelito que tiene ahí arriba, pero es que yo no puedo tener eso men A ver, así está como así Es que no puedo, no puedo porque él sí, él es maravilloso cracks Que vean la comparativa, un feo normal como yo Con un guapetón como el vecinito chicos Es que él tiene los ojos azules, tiene un bigote, tiene pelo y yo Y yo estoy pelado men, oh me quedaré pelado Además él tiene una barbilla bien masculina, no como la mía, bien pequeña men No tiene por dónde perderse chicas, aquí está su guapetón Mira vamos a hablar incluso con esta dama Hola señora, ¿cómo está? ¿Usted cree que soy guapo o no soy guapo? ¿Quiere ver mi trasero? ¿Quiere ver mi cuerpo? ¿Quiere ver mi ropa? O sea, ¿tengo estilo? ¿Tengo estilo o no? ¿Qué? ¿Cómo que no tengo estilo? ¿Qué dices, qué dices compa? ¿Qué dices a mí? ¿Cómo que estúpido? ¿Cómo que estúpido? ¿Quieres pelear? ¿Quieren pelear? Seguramente ustedes no quieren pelear, no, 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 si quiere, no Eh, tranquilos a mí, no ¿Qué? Permiso, permiso, eh Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí Yo no quiero problemas, yo soy el vecino del mal Y no quiero tener ningún problema, cracks Yo lo único que quiero es amor, es paz Y por eso voy a buscar a mi amada Que es la profesora del mal Ya no me siguen esos tipos Así que vamos a buscar a nuestra novia Porque, bueno, esta señora como que... No, se va, o sea, me ve raro la señora O sea, esas tipas como que se interesan por el dinero Y por otras cosas que no deberían interesarse No como mi profesora del mal Vamos a buscar a nuestra profesora La profesora amada de todos O sea, que ¿quién no ama a esa profesora? ¿Quién no la va a querer, chicos? Es muy guapetón, así que Vamos a subirnos a este auto, ¿no? ¿Por qué me miras tan feo, men? Creo que te voy a robar el auto a ti Porque yo soy mejor, soy superior Así que vamos a subir aquí Perfecto Ah, espérate, ¿y este tipo quién es? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ojo, cuidado! ¡Me están disparando, amigos! ¿Qué me estaban disparando? No lo sé, loco ¿De dónde sacan armas y aquí? ¿Qué ha pasado? Creo que la policía viene o no sé qué No, 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 creo que no, creo que no La policía no debería venir Porque no estamos haciendo nada malo Solo nomás tomamos un auto prestado Para ir a por nuestra profesora del mal O sea, esto no tiene que ver con delincuencia Ni con robar autos Ni con hacer cosas malas Ni con golpear gente, no Esto está justificado Porque vamos a buscar al amor de nuestra vida Y el amor lo puede todo, chicos El amor es lo más importante, amigos Así que este auto prestado No es nada para el amor que debemos conseguir Con la profesora del mal Bueno, creo que la profesora está en el instituto Y si buscamos aquí en el mapa del instituto La verdad, eh, bueno No sé dónde está yo el instituto Ya ni me acuerdo, pero ahí Es que, bueno, ya no sé Por lo menos tengo el mapa aquí, ¿no es cierto? Porque a veces como que ni siquiera aparece el mapa Pero creo que el instituto A ver, vamos a tirarlo a la chunte Así a la adivinanza Adivinemos dónde está el instituto ¿Puede ser que esté por acá? Bueno, quién sabe, loco Quién sabe Me voy a teletransportar allá De una vez por todas Creo que, a ver Bueno, me teletransporto No, no sé dónde llegué Me teletransporté nada más Utilizamos el poder del amor Para teletransportarnos Y básicamente no llegamos O sea, no sé dónde está Pero estamos cerca, sí No me acuerdo Dónde está el instituto O la universidad O lo que sea, bro Donde hace clases Nuestra hermosa y maravillosa Profesora del mal A lo mejor Espérate Estamos cerca aquí del cementerio, ¿no? ¿Dónde pedotes Está el cementerio, amigos? Creo que por acá no está Bueno, ya pues ya valimos verdura No encontramos el cementerio No encontramos nada Permiso, señores Permiso Ah, espérate El heladero del mal Ahora sí Me solucionará lo Espérate, heladero ¿Pero qué dices? El heladero ¿Vieron cómo me acabo de esquivar? Espérate, heladero del mal Tranquilo, men ¿Qué ha pasado, crack? Vamos a sacar al heladero del mal Perfecto, heladero Te quiero preguntar algo, amigos ¿Tú sabrás dónde estará La profesora del mal, heladero? ¿Sabrás dónde está? Tú dímelo Claro que sí, amigo Yo lo sé La profesora está en el instituto ¿Qué? ¿Qué dices? En el instituto Eso no lo sabía, heladero No tenía idea, heladero Que estaba en el instituto No me sirve de nada, men Yo ya sé que está en el instituto, heladero Valiste verdolaga Porque no me dijiste Dónde estaba específicamente, men Todo mundo sabe que la profesora Está en la universidad ¿Pero dónde está la universidad? No sé Vamos a agarrar este auto Con este auto yo creo que sí vamos a enamorar Ah, espérate ¿Y el heladero sigue vivo? ¿Cómo que sigue vivo el heladero? Pero es que el heladero sí que sí es indestructible al parecer Eso no me lo puedo creer yo O sea, ¿qué ha pasado, men? Y bueno, el heladero Se le sale la máscara al heladero O el traje que tiene, ¿no? Se le sale por aquí por el auto, men Qué raro Qué extraño, brodiz Bueno, permiso Vamos a enamorar a nuestra profesora Con este super auto místico de la vida Aunque no sea todavía donde está la universidad Estoy todavía perdido A ver, amigos Hay demasiados autos por aquí O sea, de verdad ¿Qué está sucediendo? Yo busco y busco y no encuentro Pero espérate, espérate, espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo pueden ver? Es la profesora del mal Viene por mí ¿Es en serio? ¿O ese es el auto de la profesora? ¿O quieren atropellar a la profesora? ¡Profesora! ¡Es amor a primera vista! ¡Oh, oh, oh! ¡Amor a primera vista, amigos! Es la profesora del mal Con la canción La canción de matrimonio, men Ya se van a casar Se va a casar Miren cómo se ven a los ojos Pero miren Le está viendo los ojos verdes Se está enamorando, chicos La profesora del mal lo está mirando Le dijo que sí Parece que sí, bros No puede ser La profesora es mucho más alta Eso sí que el guapetón del vecino Pero se están mirando fijamente El amor ha nacido Cracks, ¿lo están viendo? El amor ha nacido En este GTA, brodys Es el vecino del mal Que se enamoró De la profesora Bueno, vamos a casarnos, profesora ¿O no? Yo digo que este Va a ser un buen lugar para casarnos Tenemos que buscar entonces A lo mejor ¿Y la monja nos puede casar, chicos? No sé si las monjas pueden casar personas Pero a ver si viene la monja Y hace como una mini boda, ¿no? Y de invitado especial Está el heladero del mal Así que vamos a besarnos Dame un beso, monja O sea, perdón No era la monja Perdóname No te pongas celosa, profesora Nada más estaba pensando en la monja Porque quiero que me case contigo, profesora Así que dame un beso, profesora ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres venir conmigo, profesora? Profesora del mal ¿Quieres bailarme? ¿Quieres que te baile? ¿Quieres que yo te baile a ti? ¡Oh, profesora! Profesora del mal No me lo puedo creer Pero qué sensual Que es esta profesora El vecino se ha quedado Anonadado Con la belleza De la señora esta Y bueno, chicos Qué hermosura Qué hermosura de baile No me lo puedo creer Un baile sensual Bueno, bueno Ya basta de bailes Profesora Tú nada más bésame ¿Cuándo me vas a dar mi beso? El beso del heladero No, espérate ¿Por qué dije el beso del heladero? El beso del vecino, men ¿Qué es esto? ¿Heladero? Te vas de aquí mejor Porque me estás arruinando mi cita, men ¿Es en serio? Estás asustando a la profesora, brody Mejor vete de aquí, por favor Vete, 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 vete No se quiere ir el heladero No nos deja en paz Pero bueno ¿Qué podemos hacer, profesora? ¿Quieres alejarte de mí? ¿Quieres ir a un hotel? ¿Quieres ir a un hotel, profesora? Antes de casarnos Antes de casarnos Tenemos que conocernos un poco más Un poco más íntimamente Bueno, parece que no, chicos Parece que no nos queremos conocer No pasa nada Somos como los tres mosqueteros O sea, aquí nadie se separa, brody Pero bueno Esto está muy extraño O sea, nada más falta La monja que nos case, brody Pero igual Podría ser como aquí, ¿no? ¿Traemos a la monja, chicos? ¿Traemos a la monja O no la traemos? Ahí está, chicos Es la boda Y la monja nos va a casar Por primera vez en la vida Ya no va a ser un monje Ya no va a ser un... Bueno, un monje, no Un sacerdote, un padre, ¿no? Ahora va a ser una monja La que va a hacer el matrimonio De la anciana Y también del abuelo Bueno, ya no es tan viejo El vecinito Eso sí, la anciana creo que es mayor Es mayor y además es más grande Que el vecino del mal Así que nada más tenemos que darnos un beso Es el beso Bueno, no sé cómo podemos darme un beso Aquí en el GTA V Ya lo saben, yo soy un noob Pero imagínense el beso nada más El beso y ya somos novios Bueno, no novios Somos matrimonios Somos marido y profesora del mal Juntos por siempre Vámonos, profesora Dejemos a la monja ahí nomás Y nos vamos En nuestro auto Para celebrar nuestra boda, ¿no? Ven aquí, profe Súbete a nuestro carro Este va a ser Nuestro super carro Para que vayamos a nuestra boda Estoy diciendo boda de nuevo Espérate, ¿qué dices? ¡Oh, lo mató! ¡La profesora lo mató! ¡No, no, no, no! ¡No atropellen a mi profe! ¡No atropellen a mi profe! Uy, tienen armas y todo Pero qué violencia ¡Qué violencia! ¿Qué ha pasado? No, no, profe Profe Está siendo la profe Tranquilízate, tranquilízate Eres mi novia Eres mi profesora del mal No tienes que dar el mal ejemplo a los niños Eso no se hace, profesora Me da risa como Como estoy hablando así con la profesora Y estamos como haciendo Una escena como de amor Y la monja está mirando siempre Así como mirando Así que pasa ¿Qué sucede aquí con estos dos? ¿Qué sucede con ambos? Ay, no Me da miedo que atropellen a la monja, loco Bueno, no pasa nada Es una monja Las monjas son indestructibles, chicos Además tienen el poder de Jesus Pero bueno Vamos a ir a nuestro auto Para ir a la... ¿Cómo se llama? Después del casamiento Son como unas vacaciones por casarnos Ya no sé cómo se dice, bro Déjame en paz, calvo ¿Qué te pasa, pelado? ¿Qué le pasa a este men? ¿Qué quieres pelear? ¿Quieres pelear, men? ¡Oh, no! Y la monja murió, bro No, no, no murió Ya lo ven que es indestructible Es indestructible, bro Es indestructible Ahí se subió la profesora Muy bien Nos vemos, monja Hasta la próxima Hasta la próxima, monja Vamos a irnos de vacaciones Con la profesora del mal, chicos Quiero que dejen, obviamente Mínimo 15.000 likes Por el amor entre la profesora Y el vecinito del mal Son el vecino y la profe ¿Pero por qué grita la gente? ¿Qué ha pasado? Somos una gran pareja Y se viene, chicos Obviamente El hijo de la profesora Y de el vecino ¿Quieren ver ustedes En el próximo episodio Al hijo de el vecino Y de la profesora? Pues dejen muchos likes Muchos mencorazonas Lo que ustedes quieran Y además Síganme en la página de Facebook Que está aquí en la descripción Porque estamos en vivo Y en directo ahora mismo Siempre estamos en vivo Como a esta hora Cuando subo este video Jugando Free Fire Y bueno Siempre jugando Free Fire Así que síganme ustedes Aquí en la descripción Y recuerden muchos likes Así que eso más que nada, chicos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!